¡Gracias por ver el video! Y recordar, pero son tantos recuerdos, lo lindo es cuando vos también salís en esos fan tours que hacen el Ministerio de Turismo de la Nación o la Secretaría de Turismo de distintas provincias y donde compartís con muchos colegas, con vos hemos compartido tantos viajes y con tantos amigos que seguramente tu programa es muy visto aquí en la Argentina y en todo el mundo, seguramente muchos de nuestros colegas estarán recordando, ¿por qué Agustín no se acuerda de este viaje, tal cosa? Y que sería tan lindo recorrer mi provincia, Entre Ríos, recorrer Córdoba, mirá, Córdoba, en Córdoba hay una fiesta muy linda que vos creo que has estado también, en Altagracia es la fiesta de las colectividades, por allá por fines de enero, se hace la fiesta de las colectividades, un año fuimos y yo transmití desde allí, allí está una de las iglesias jesuíticas, ¿no es cierto? Y está el Tajamar y a la vera del Tajamar se ponen todas las carpas y van todas las colectividades, es una fiesta muy linda, pero muy linda, yo te puedo asegurar que no solamente que vos disfrutás y degustás comidas típicas de distintas regiones, de toda la gente que ha venido de distintos países del mundo y que se ha fincado en esa zona, en esa región ahí de Altagracia, y bueno, ahí, y además disfrutás de los bailes, de tantas cosas tradicionales. Pero además, en las fiestas de las colectividades también se presenta a la noche un espectáculo donde van los grandes del momento, y una noche lo llevaron a un cordobés, el de Cruz del Eje, a Jairo, y para cierre del show de Jairo, invitó a un muchacho que es tenor, tenor que estaba en el Teatro Colón, creo que es de ahí, obviamente, no me acuerdo si era de apellido, Díaz, y invitó a uno de los folcloristas, no me acuerdo de uno de los muchachos de Los Nocheros, bueno, cantaron el Ave María, Jairo lo cantó en francés, este muchacho, el tenor de ahí de Altagracia en latín, y el chico este folclorista en castellano, vos no sabés qué maravilla, qué emoción, bajo la luz de la luna, ahí al aire libre, con todo ese paisaje hermoso, ese colorido que le dan todas las lucecitas y todas las carpas que están ahí a la vera del Tajamar, viste que ellos tienen el Tajamar allí, es hermoso, y yo transmití desde, viste que hay como una especie de reloj, hay como una atalaya, yo transmití de ahí, y yo lo transmití. Sí, me acuerdo que en una oportunidad estuvimos con el intendente y le dijiste, yo era el que también, ah, usted se que se subió. Claro, yo transmití de ahí, y el intendente me escuchaba, y este loco que está, lo grito acá, de acá, cuando iba subiendo, viste que hay que subir una escalerita. Bueno, mirá, tengo, creo que ocho minutos nos quedan, ¿no? Puede ser. Me gustaría en estos ocho minutos finales hablar de tu provincia, que es la provincia de Entre Ríos, que es una provincia maravillosa, que cada vez que voy de visita por allí, tanto en Paraná como en otros puntos de la provincia, realmente me atienden muy bien, y es una linda combinación de la hospitalidad de su gente, de los lindos lugares para recorrer, y algo fundamental que tiene el Entre Ríos, que es su gastronomía, ¿no? Creo que es por la gran variedad de etnias que conviven, han logrado una gastronomía que es sensacional, ¿no? Claro, porque Entre Ríos es, me han dicho, es un mosaico, no un crisol, sino un mosaico de razas. Allí tenemos italianos, españoles, judíos, alemanes, polacos, suizos, franceses, belgas, tenés de todas las colectividades en distintos lugares. Por ejemplo, en mi pueblo, en Villahuay, ahí se afincó las primeras colonias judías, los gauchos judíos, la película de Garchuno, se firmó ahí en Villahuay. ¿Por qué? Porque el varón Garchuno, la primera colonia judía, las trajo ahí a Villahuay y a la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Y entonces vos tenés que te encontrás con gente de distintas, que provienen de distintas razas, de distintos países del mundo, y que te lleva a tener, bueno, a degustar, por ejemplo, los paranaenses, algo muy lindo que han hecho, es que tienen la comida de las abuelas, es decir, ellos te hacen un mapa, vos lo conocés, ahora que está Carlos Monte, ahí con nuestro amigo Juan Carlos Barnier y todos los muchachos ahí de la Secretaría de Turismo, ellos hacen un mapa que vos tenés, ¿qué querés comer? ¿Pescado? Tal cosa. ¿Qué querés comer? ¿Tallarines? Tal cosa. ¿Querés comer una comida judía, una comida...? Vos tenés los alemanes del Volga y Salgita, que tienen una comida barra. Claro, bueno, a eso nos invita siempre nuestro amigo Eduardo Clost. Eduardo Clost vive paseando, haciendo todos los programas, él lo hace de ahí, ¿viste? Que por Turismo Visión Argentina lo pueda ver a través de la brújula de viaje. La brújula de viaje, claro. Consolidado ya hace muchos años. Tiene tantas cosas lindas, mi provincia que tiene todos los verdes, pero tiene, como vos bien lo decías, y no sé si cabe que yo lo diga como entrerriano, pero a mí me enorgullece. Vos sabés que yo, viajando por Argentina, cuando llego y me dicen, ¿y ustedes dónde? Cuando yo digo que soy entrerriano, me dicen, ¡ay, no hay mejor gente que los entrerrianos! Yo no digo que en todas las provincias hay buena gente. Acá en Buenos Aires también hay buena gente. Pero los entrerrianos, bueno, tenemos esa cosa, como dice Héctor Larrea, esa mansedumbre, esa tranquilidad, que por ahí también la tiene el santiagueño, aclaremos que por ahí también la tiene, qué sé yo. Pero bueno... Dijiste una frase que es todos los verdes, que era el viejo eslogan, que no sé por qué lo cambiaron, ¿no? Porque hoy es una tierra diferente, pero a mí me gustaba más ese, ¿no? Todos los verdes, porque cuando llegás a Entre Ríos ves todos los verdes. Yo te digo, no, vos tenés que, cuando salís de acá, vas por la ruta 9 y vas cruzando el sarte, brazos largos, vos observás toda la vegetación y ahí ya estás empezando a ver todos los verdes. Es increíble. Es una cosa hermosa, es una cosa hermosa. Pero Entre Ríos tiene todo eso que es tan lindo, Entre Ríos tiene termas, Entre Ríos tiene las comidas, como decía. Entre Ríos tiene... Cordero en federales, ¿no? Sí, los cordero... Los federales son clásicos, ¿no? Sí, los corderos en federales son exquisitos. El otro día estuve viendo también ahí que andaba ahí un programa en el canal, en la televisión oficial, que estuvieron en Villaguay y un amigo mío, lo encontré que hace yo como 50 años que no lo veo, lo tenían ahí en el balneario, estaban ahí en el balneario de Villaguay cocinando un... asando un cordero a la pizza, ¿viste? Que ya te inventan cualquier cosa, bueno, un corderito para chuparse los dedos, seguramente. Y aquellos, ya en estos minutos finales, aquellos que de pronto dicen, no, a mí el pescado de río no me gusta, yo lo invitaría a que vayan... No, no saben lo que se pierde. ...a comer un buen pescado de río. Que vayan a Entre Ríos, que vayan... ¿A Entre Ríos o a cualquier otra provincia que se coma pescado de río? Sí, en Santa Fe mismo, en el Quincho el Chiquito, todos los... O habrá sido, el Chiquito que ya se nos fue. Te voy a contar una anécdota, si me permitís, tengo... Queda un minutito. Un minuto, el viaje más emocionante, yo fui a la Antártida, a la Antártida Argentina, a la base Marambio. A la base Marambio fuimos de Buenos Aires, en Río Gallego, allí fuimos a la base aérea, nos recibe el jefe de la base aérea y nos lleva a un salón, una sala ahí, y nos da la bienvenida y nos comenta, bueno, acá en este lugar se cambiaban y se preparaban los aviadores que fueron a combatir con nuestros aviones en las Islas Malvinas. No sabés la emoción que sentimos en ese momento. Bueno, nos prepararon, nos dieron todas las indicaciones para ir a la base Marambio, llegamos allá, a la base Marambio, nos estaba esperando toda la formación ahí de la base, cantamos el himno con lágrimas en los ojos, llegamos ahí, nos preparamos con todos esos trajes anaranjados, dos guantes, un sol espléndido, cinco grados sobre cero, un día espectacular. La emoción de llegar a la Antártida, pisar ese suelo, ¿quién no le gustaría ir a la Antártida? Pero te cuento el final, la despedida, cuando me voy, estamos subiendo la escalerilla al avión, el jefe de la base Marambio, el vicecomodoro Lianza, Raúl Lianza, me saluda y me dice, gracias hermano por haber venido a visitarlo, y cuando me dice gracias hermano, digo, viste que los hermanos decimos hermano, me digo, pero de usted, ¿de dónde es este? Yo soy de Paraná, no sabés el abrazo que nos dimos, hermano, le digo, yo tengo sangre en Paraná, mi madre es de Paraná y yo soy Villahuele, la emoción de ahí nos hicimos amigos, y siempre lo estoy llamando en Radio El Mundo y viajando por Argentina. Te quiero agradecer. Bueno, para cerrar, ¿el horario del programa? Del programa, Viajando por Argentina, está todos los sábados de 1 a 3 de la tarde en AM1070, y estamos en Internet, por supuesto. Clásico, 1070 Radio El Mundo. Agustín, un placer enorme que nos hayas acompañado. Gracias Daniel por haberme hecho recordar tantos momentos lindos, y gracias, y te felicito a vos por tu programa, y a todos los cámaras y a la gente de control, muchísimas gracias por haberme hecho revivir estos momentos tan lindos en Viajando por el Mundo y por Argentina, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos Dios mediante dentro de 7 días con más Hablando de Viajes. Y hasta entonces, si Dios quiere. Chau. 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 Gracias por ver el video.